a través de acciones claves como el programa Escuela Segura, donde atendimos el año pasado a más de 20.000 alumnos, junto con 1.080 maestros y 1.448 padres de familia de 146 escuelas. Del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y del intercambio de información entre corporaciones, del importante incremento de alrededor del 65% en operativos de tránsito y seguridad y por supuesto del programa Ciudadano Vigilante, mismo que nos ha reunido el día de hoy a través del cual hemos conformado en lo que va de la administración un total de 236 comités. Por supuesto, en esto que agradezco y valoro su apoyo, su disposición, porque es fundamental su participación de todos ustedes, amigos y amigas que nos acompañan de las diferentes comunidades y colonias de nuestro municipio. Para lo que haremos, se entrega ayer y hoy de otras 100 alarmas de finales y 500 botulánicos por una inversión acumulada de 877.100 pesos en beneficio de más de 6.000 colombianos. Y con esto quiero también felicitar, por supuesto, al trabajo y sobre todo lo profesional que es el comisario Manuel Alonso. Felicidades, comisario, porque a pesar de la situación que viviste hace unos meses, que quizá muchos de ustedes no lo sepan, pero lamentablemente falleció su hijo y la verdad que esto es algo, es una pérdida irreparable y sin embargo el comisario está aquí, el comisario está aquí, el comisario, de verdad, muchas felicidades por su trabajo y por su entrega a este importante preparación. Gracias. Gracias.